Como todos los lunes, Jesús Antonio Torres, quien se gana la vida con el reciclaje, sale a cumplir con el recorrido acostumbrado para conseguir lo necesario. En medio de su trabajo fue afectado por un ciudadano quien lo agredió, manifestando su inconformidad por la bulla que hacía desde temprano. Me dice que si yo era el quitasueño, que tal, que esto, entonces me encara pelear. Entonces, como yo no soy de pelea, pues yo sí vi que el tiro como a sacar algo de aquí, de la petrina, cuando me estaba un puño por acá. Me recostó un puño y en sí, pues yo no quedé bien. Entonces yo me corrí de la carreta, me dejé de la carreta por si acaso tenía un puñal o me había corretido con algo. Entonces el man trataba de otra vez a buscarme, entonces yo cuando vi fue que se llevó la carreta. Se llevó la carreta y empezó a mentarme la madre y a decirme un poco de vainas. Pero no sé por qué, ni lo incomodé, ni nada, porque yo ni lo había visto. Minutos después, pudo recuperar la carreta que fue encontrada en el sector del mercado público. El humilde trabajador asegura que este hecho le ha afectado porque es una persona que no le hace mal a nadie y pide respeto por su trabajo de todos los días. Inseguro porque ahora pues no sabe uno qué tal que uno esté por ahí otra vez o agachado porque uno, como vieron el trabajo, uno está concentrado en lo que está haciendo o lo vaya a joder a uno, también uno sabe porque uno, eso es lo que incomoda. El hombre manifiesta que no solamente él, sino recicladores de la tercera edad se exponen por su trabajo en la calle a ser agredidos por personas que además son consumidores de alucinógenos. ¡Gracias!